Andalucía y Alenteyo son dos regiones vecinas que vienen cooperando tradicionalmente y colaborando en el desarrollo de distintos proyectos europeos, como por ejemplo el A2 Transfer, que está vinculado al sector de la agroindustria en el que se fomenta la cooperación transfronteriza entre centros generadores de conocimiento y las empresas de Andalucía y de Portugal. Esta iniciativa facilita la cooperación entre las empresas en la búsqueda de soluciones, contribuye a la anticipación en la detección de las necesidades futuras del sector y provee al empresario de soluciones basadas en la oferta de servicios tecnológicos avanzados. Orienta a las empresas en el I más D más I y alinea al conjunto de recursos financieros y no financieros de apoyo disponible desde las administraciones. En resumen, estoy convencido que el liderazgo que desde la administración y de la mano de los centros generadores de conocimiento hemos de tener en el impulso de cambio de cultura empresarial en el sector agroindustrial. El proyecto A2 Transfer es un proyecto de transferencia de tecnología y conocimiento en el que participamos con la Agencia IDEA de Andalucía. El objetivo era poner en contacto los centros de investigación y desarrollo de Andalucía y de Alentejo de forma a que estos centros pudiesen conceber una metodología para apoyar las empresas del sector agroalimentario en este territorio. Para eso, hicimos un conjunto de parceiros una carta de principios que asignamos y uno de los principios que ahora me lembro es el principio de inovación y el principio de sustentabilidad en lo que toca al desarrollo tecnológico y a transferencia de conocimiento para las empresas. IFAPA es el instrumento de la Junta de Andalucía de apoyo a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario a través de la generación y la transmisión del conocimiento. A través de la red de 18 centros distribuidos por toda Andalucía realiza una amplia labor de formación para los profesionales del sector, de experimentación y de investigación sectorial aplicada con muchas colaboraciones con empresas y otras instituciones. La agencia IDEA participa como patrono en la gestión de los distintos centros tecnológicos de la provincia y de Andalucía. Además, colabora y aporta incentivos en distintos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como es este A2 Transfer. Como ejemplo de cooperación transfronteriza, ADESVA ha propiciado la colaboración de dos asociaciones, una en Andalucía y otra en Alentejo, para el cultivo del granado, desde su parte de producción primaria a su transformación, zumos, arilos o productos cosméticos. Ibergranato fue una empresa que fue constituida por iniciativa de la Asociación de Buenos Aires de Rojo y de la Asociación Empresarial de LEP. Esto resultó de un protocolo que fue hecho entre la Cámara Municipal de Australia y el Unión de LEP y a partir de aquí, estas dos entidades intentaron crear la empresa para promover, dinamizar y comercializar la cultura de Roma. Durante el desarrollo del proyecto A2 Transfer, TEICA ha establecido colaboraciones con el Instituto Politécnico de Bella. Gracias a ella se ha firmado un acuerdo de colaboración por el cual los estudiantes portugueses vienen a realizar sus prácticas de fin de carrera a nuestras instalaciones. Además, doctores de esta universidad han participado en las jornadas celebradas en TEICA, como fueron las de trazabilidad para la industria cárnica. El proyecto de A2 Transfer ha sido una oportunidad única de consolidar las parcerías locales, en el caso de las empresas. En el caso concreto, quiero salientar aquí dos ejemplos concretos de colaboración, en el caso de la A2 Transfer, en el que estamos haciendo la caracterización del perfil fenológico, del óleo y del licor de noz, y también con la Asociación de Regantes de Rojo, en el que estamos a desarrollar una parcería en el ámbito de investigación aplicada a la cultura de Roma. Las organizaciones que trabajaron connosco, del sistema científico y tecnológico del Alentejo, conseguieron juntarse y hacer proyectos comunes y apoyar proyectos en las empresas, que connosco también trabajaron en este proyecto. Fue muy importante para la región Alentejo y, sobre todo, para el sur de Alentejo, tener la posibilidad de llevar las empresas del sistema científico y las empresas que desarrollan el producto a trabajar en conjunto. TEICA ha firmado un acuerdo de colaboración con CEBAL, mediante el cual se abren dos líneas de trabajo para la investigación del aprovechamiento de las plantas aromáticas alenteianas en la alimentación del ganado vino. En el ámbito del proyecto de A2 Transfer, el CEBAL, en relación con la empresa Cactus Extratos, está a desarrollar algunos estudios con el Figo de Índia, en los que tenemos por objetivo, de una forma integrada, valorizar este fruto, quer sea del fruto, a través de su procesamiento mínimo para obtener pedazos de fruto de Figo de Índia pronto a comer, pero también valorización de los varios residuos resultantes del su procesamiento, quer sea casca, como también los residuos resultantes de la extracción del óleo de semente de Índia. Y FAPA aporta a este proyecto de cooperación con Portugal su conocimiento en el cultivo de los frutales, especialmente de los cítulos. Queremos destacar el éxito que ha tenido la experiencia realizada en empresas tanto de Portugal como de Andalucía de la técnica del acolchado que permite adelantar la producción, ahorrar agua y mejorar el control de las malas hierbas. FAICO ha participado en este proyecto A2Transfer a través de dos acciones principales. Una es mediante la transferencia de tecnología, concretamente la división artificial al sector de los cítricos, y por otro lado ayudando a la creación de un catálogo de ofertas y demandas tecnológicas de todas las empresas de Andalucía y del sur de Portugal. En el proyecto A2Transfer se han realizado transferencias a través de jornadas y actividades demostrativas en colaboración con empresas proveedoras de tecnologías avanzadas. Se han acercado estas tecnologías a las empresas productoras de Huelva y de La Lentello, como es el caso de las tecnologías de envasado en film microperforado de Perfotec, que se ha realizado durante esta campaña en Huelva gracias al proyecto A2Transfer. Dentro de las actividades de transferencia se han llevado a cabo jornadas divulgativas y demostraciones en planta piloto en las cuales los técnicos de calidad de las empresas del sector cárnico han podido conocer de primera mano las nuevas tecnologías disponibles para el control de la cadena de frío, higiene de procesos y trazabilidad. La ACOS, la Asociación de Agricadores del Sur, ha colaborado con la ADRAL en proyectos de transferencia de tecnologías, en general en tres eventos realizados en Portugal. El primero fue sobre la hortofeticultura y tuvo lugar durante la realización de la VIBEJA, que es organizada por la asociación. El segundo fue sobre el tema de las rañas autócticas y de los productos relacionados. Y el tercer fue relacionado con la transferencia para el sector de las caras, donde hubo una gran participación tanto de técnicas y investigadores portugueses como de españoles. Nuestro técnico, Antonio Ornero, durante la jornada de mejora del riego, contactó con la gente de IFAPA, que nos propuso hacer un ensayo, el encolchado de naranja precoz, para mejorar de un lado la precocidad y de otro lado disminuir los gastos de riego y el consumo de agua. Estamos en un pomar en modo de producción biológico, donde incorporamos tecnología que nos fue de alguna manera demostrada a través de un proyecto A2 Transfer, nomeadamente estas malhas que nos fueron presentadas por el IFAPA y también en contacto con la Aderalto tomamos contacto con otras tecnologías que acabamos por incorporar en este pomar. Gracias por ver el video.